No, mis pequeñitos, buenos días. Vamos a trabajar estudios sociales, acciones colaborativas. A ver, me va a ayudar, por favor, Yair Cabrera, ¿qué será una acción colaborativa? Presente. ¿Qué será una acción colaborativa? Trabajar en grupo. Trabajar en grupo, cuando estamos trabajando, ya, muy bien. ¿Qué más será una acción colaborativa, Brianna Zuleta? ¿Qué más será? A ver. Algo que se acuerda aquí. A ver. Tenemos. Vamos, vamos acá. Sebastián Briseño, ¿qué será una acción colaborativa? Es colaborar como un papá. Ya, una acción cuando estamos colaborando. John Chacha, ¿qué será una acción colaborativa? ¿Qué será una acción colaborativa? ¿Qué será? ¿Una acción colaborativa? ¿Qué será? A ver, yo quiero hablar. Un ratito. Un ratito, ¿qué será? John, ¿qué es una acción colaborativa? Yo quiero hablar con una persona. Ya. ¿Quién me decía yo quiero hablar? Josué Cisneros, me parece que era. ¿Qué será una acción colaborativa? A ver. Cuando ayuden la casa o en la calle. Ya, cuando ayudamos. Vamos nosotros, los amores, a sacar el librito de Estudios Sociales, página 98. Las acciones colaborativas es cuando nosotros trabajamos en grupo por un bien común, ¿sí? Por algo que nos va a servir a todos, que nos va a ayudar a la comunidad. Vamos. Sebastián Briseño, por favor, ayúdeme a leer lo siguiente. Sebastián Briseño, por favor, ayúdame a leer, Cevitas, ¿qué es lo que dice ahí? Por favor. Profe, ¿dónde? Aquí, mi amor, ¿qué dice aquí? Acciones colaborativas. Acciones colaborativas. ¿Qué más dice mi hijo? ¿Quién aparte de acá abajo? Lea. Sebastián. ¿Cómo me gusta que se... Página 98. A ver, Lea, Sebastián. ¿Cómo me gustaría que sea mi vecindario? ¿Cómo me gustaría que sea mi vecindario? Vamos a ver, ¿cómo te gustaría a ti que sea tu vecindario? A ver, cuéntame. Bonito. Ya, bonito. Pero para estar bonito, ¿qué debemos hacer? Colaborar como las señales que hay. Ah, muy bien. El aseo personal. Ya. Brianna, por favor, ponga atención, guarde lo que está teniendo en la manito. Vamos a trabajar, ¿sí? Dice. Vamos a hacerle un poquito más grande para poder ver mejor y que las letras estén claritas, ¿ya? Dice lo siguiente. Qué importante es que todos los vecinos trabajemos para mejorar nuestro vecindario y nuestra amistad. Mire, qué importante es que todos los vecinos trabajen para tener mejor su vecindario, ¿sí? Y tener una mejor comunicación. Aquí están haciendo una minga, mire, todos los vecinos están arreglando las paredes que están dañadas para que su vecindario se vea mejor. Entonces, dice, qué importante es que todos los vecinos trabajemos para mejorar nuestro vecindario y nuestra amistad. Vamos a resaltar todo esto. Vamos a mejorar nuestro vecindario, ¿sí? Por favor. Vamos un ratito. Dice, aquí, mire, está haciendo una minga. Dice, hacemos mingas si queremos mantener limpio el vecindario. Mire, si nosotros queremos que nuestro vecindario esté limpio, agradable, para nosotros poder disfrutar de un buen ambiente, es importante que todos los vecinos nos llevemos bien, haya una buena comunicación, haya una predisposición para nosotros poder trabajar haciendo mingas y ver mejor nuestro vecindario. Vamos a resaltar, ¿sí? Vamos a resaltar, por favor, eso que está ahí. ¿Sí? Vamos, mis niños. Les espero hasta ahí, por favor. Ya, hasta ahí les espero. Ya, vamos. Cuidado, me estoy haciendo muecas por ahí. A ver. Vamos, preciosos. Vamos acá, vamos al otro gráfico. Yair Cabrera, ¿qué observa en el siguiente gráfico usted? El de abajo. Y aquí. ¿Qué observa? Veo un carro que está parando para que cruce la niña. ¿Estará bien o estará mal? Estará bien. Ya, ¿por qué está bien? Porque está frenando para que no le coja la niña. Ya, muy bien, mi amor. Mire, entonces, ¿el señor está actuando correctamente o no? Sí. Sí, vamos. Vamos, por favor. Ana y Lema, ayúdeme a leer, por favor, lo que dice aquí. Si queremos que nuestras calles sean seguras, respetamos las señales de tránsito. Muy bien, dice. Si queremos que nuestras calles sean seguras, respetamos las señales de tránsito. Mire, la niña está cruzando por el paso cebra. Y el señor se paró hasta que ella cruce. Entonces, ahí vamos a evitar accidentes porque el señor está siendo responsable y la niña también. Vamos también nosotros a resaltar esto que es muy importante, ¿sí? Resalte, por favor. Aquí. Si queremos que nuestras calles sean seguras, respetamos las señales de tránsito, por favor. Vamos, aquí. ¿Qué página es? La página 98. Vamos. 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 Ya. Acá. Voy a borrar esto para empezar acá. Ayúdeme a leer, por favor, Emilio Cadena. La siguiente. Si me puede, por favor, ayudar. Puede ser. Espérame un ratito, mi amorcito. Si vamos a leer lo de acá abajo, ya lo último. Vamos, mi hijo, aquí. Vamos. Aquí, mi hijo. Por favor. Si queremos. Vamos, Emilio. Si queremos disfrutar de nuestros derechos, jugamos en el parque con los amigos y nos divertimos. Sanamente, muy bien, vamos. Aquí dice. Si queremos disfrutar de nuestros derechos, porque todos tenemos derechos y obligaciones, jugamos en el parque con los amigos y nos divertimos sanamente. Mire, aquí están en el parque, están jugando y se están divirtiéndose sanamente, ¿sí? Entonces, mire, así como nosotros tenemos obligaciones, también tenemos derechos, ¿sí? Vamos acá a conceptualizar donde está el búho. Vamos a conceptualizar. Las personas vivimos juntas para ayudar. Cada vez que hacemos algo, es necesario pensar si nuestras acciones benefician a los demás. Si nosotros hacemos algo que beneficie a nuestra vecindad, todos vamos a estar tranquilos y vamos a vivir en un ambiente agradable, ¿sí? Por eso es muy importante que todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos con mucho amor y mucha dedicación y responsabilidad para que nos beneficiemos todos. Vamos a resaltar todo esto, por favor. ¿Sí? Es muy importante que nosotros colaboremos en nuestro, en nuestra vecindad para que tengamos un ambiente agradable, ¿sí? Digno de poderlo disfrutar de todas las instalaciones que en ellas se encuentren, ¿sí? Vamos, por favor, a resaltar todo esto. La buena convivencia nos ayuda a mejorarnos cada día más, ¿sí? Vamos, niños. Una buena convivencia nos da incluso una buena salud, sin buenas energías, ser positivos. Vamos, corazones. Vamos a resaltar todo esto. Nos vamos a la siguiente hojita, por favor, y vamos a trabajar. Aquí dice, señala las acciones que mejoran el bienestar de las personas que viven en tu localidad. Vamos a, a nosotros a poner un visto, cuáles son las acciones que van a ayudar nuestra localidad. Ahora sí, vamos. Me ayuda, por favor, Abigail, ¿qué están haciendo aquí en este gráfico? En el primer gráfico, ¿qué estarán haciendo? A ver. Están, 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 están los niños yendo a la escuela. Ya, estarán yendo a la escuelita y eso nos ayuda a nuestra localidad, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿y este niñito qué está haciendo aquí? Eh, sí, 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 está, está llorando porque le echaron. No, mire, este niñito está triste, sí, porque el niño no tiene la oportunidad de ir a la escuelita. Mire, él se va a trabajar, desde muy pequeñito ya está trabajando y no está cumpliendo con ir a la escuelita, la escuela quizá porque sus papitos no tienen económicamente algún dinerito para poderlo enviar o a él le toca trabajar para poder ayudar a sus padres. ¿Esto nos beneficia o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. No, no nos beneficia que no vayan los niños a la escuela. Todos los niños tienen que ir a la escuelita, ¿no? Ve que es un derecho, la educación es un derecho de todos los niños. ¿Ya? Para poder entender, para cuidar a la naturaleza y entender todo. Claro, para poder entender y también nosotros poder insertarnos a una vida laboral. Por eso es muy importante que desde pequeñitos vayamos a la escuela, ¿ya? Entonces, mire, aquí el niño no está yendo a la escuelita y eso no es correcto, ¿ya? Acá, ¿qué es? ¿Qué pasará, Kamati? ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué presenta este gráfico? A ver. Mati. Presente, pero. ¿Qué quiere decir este gráfico aquí? A ver. Este, mi amor. Simulacro de terremotos, dice. ¿Sí? ¿Estará bien o estará mal que hagamos simulacros nosotros? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Por qué está bien, mi amor? Salva vidas. Muy bien, cuando nosotros hacemos, mis pequeños, los simulacros de terremotos, de infundaciones, de todos, desastres naturales, es muy importante que nosotros hagamos simulacros. En la escuelita siempre hacíamos los simulacros, ¿no? Veníamos a un lugar de evacuación para nosotros poder estar seguros y salvar vidas. Vamos a poner un visto aquí. Ponga un visto, por favor. ¿Ya? Vamos. Vamos, por favor. Aaronsito, ¿qué pasa aquí, Aarón? ¿Qué están haciendo aquí? Jugando. Jugando. Es muy importante que en nuestra localidad compartamos con nuestros amiguitos jugando, divirtiéndonos sanamente. Sí. Sí, ya, coloque un visto. Y la última, Josué. No, profe, está mal. La segunda, los niños están pisando las flores. A ver, déjame ver que no se ve muy. Sí, profe, los niños están. Ah, ya, mira, aquí este niño de aquí está pisando las flores. Salieron al parque y están pisando las flores. Mira, y acá me parece que está arrancando las flores, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, aquí no, esto no nos ayuda a nuestra localidad, ¿sí? Sí, mire, al lugar donde nosotros vivimos, debemos mantener, como yo les decía, los parques en buen estado y respetar la naturaleza. Aquí no se veía bien, parecía que estaban jugando. Ya mis pequeñitos, vamos. Y la última, ¿qué será, Janina? La última. A ver, el último gráfico. ¿Qué quiere decir? Janina Ocaña, ¿qué está pasando ahí? Un niño está sentado y un señor. Muy bien, ya, dime. Y un señor parece que le está diciendo algo al niño. Ya, pero, ¿qué tienen aquí? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tiene aquí? Ahí, ahí tienen. Ahí, ahí el niño está intentando coger eso y el señor le dice que no lo haga porque podría infectarse. Porque parece que el niño quiere comerse al chicle que está ahí. Ya, se da un chicle. ¿Qué dices, Elizabeth Rodríguez, tú? 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 A ver. Lo que el niño está haciendo, el niño está botando la basura por la ventana y el señor le dice que está bien. Le dirá que está bien, mire cómo está. Porque le pone el dedito arriba. Sí, no. El profe está cogiendo. Está cogiendo. Bueno, aquí, aquí hay dos expresiones. El niño puede estar cogiendo y el señor le está diciendo que no es correcto que coja ya la basura o el niño está botando la basura. ¿Las dos cosas estarán bien o mal? Está mal porque el niño está botando la basura por la ventana. Entonces, eso no nos beneficia. Porque si señala las acciones que mejoran el bienestar de las personas que viven en tu localidad, aquí no van a mejorar estas acciones que está haciendo el niño. Está botando la basura. Acá está pisando las flores, las plantitas. Acá sí, esto sí nos va a beneficiar. Miren, mis preciosos, porque es importante que nosotros hagamos simulacros. Vamos a la parte de abajo, ¿sí? Aquí dice, vamos a ver. Lea el siguiente caso en grupo y comenta qué responsabilidad tiene el conductor para que las, para que, para que los pasajeros viajen tranquilos y cómodos. A ver, ¿me ayudas a leer, Micaela Zapata? Ayúdeme a leer, por favor. Micaela. A ver. Marcel regresa a su casa en bus de pronto se sobresalta con unos sonidos muy fuertes. Es el conductor del bus que ha puesto música con un volumen muy alto, maneja demasiado rápido y no se da cuenta del malestar de los pasajeros. Ya, Marcela, ¿dónde regresaba? Regresaba a su casa, ¿verdad? Y se molestó porque el señor conductor ha puesto, mire, una música con el volumen muy alto y maneja muy rápido. Y hay mucha gente en el bus y eso no es correcto. ¿Por qué no será correcto, Benjamin? Porque, porque uno se podría golpear o lastimar o, 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 o tal vez uno podría estar en la ventana y podría salirse. Ya, muy bien, gracias esa reflexión. Mire, el señor no está siendo responsable, está manejando muy, muy rápido y ha puesto la música en un volumen muy alto. Eso molesta a los señores pasajeros y por eso Marcela se enojó y le está pidiendo de favor que baje el volumen y que maneje despacio porque está llevando personas y todas las personas que están ahí merecen llegar sanas y salvas a su casa. Entonces, eso no nos, no beneficia a la localidad ni tampoco beneficia a las personas que están yendo en el bus, ¿verdad? Ahora sí, mis pequeñitos, miren, mis pequeñitos, hemos visto un tema muy fácil en ciencias naturales, convivencia en la comunidad. Ya, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos en nuestra comunidad? Sofía, Sofía Araujo, ¿cómo deberíamos comportarnos en nuestra comunidad? A ver, Sofía, Sofía Araujo, ¿cómo deberíamos comportarnos? A ver, Sofía Araujo, nomás a Sofía le pregunté, a ver, ¿cómo serían? Tranquilos, ya, tranquilos y sentarnos, ya, y sentarnos. Ya, cuando vayamos en el bus nosotros debemos ir tranquilos, sentarnos, cogernos de las barandas del bus y si nosotros estamos en nuestro barrio y queremos tener una buena comunidad debemos ser respetuosos y responsables. Sí, mis preciosos, hemos terminado de trabajar estudios sociales, mis pequeños, y luego de que usted tenga recreo, usted tiene clasecita, tiene que conectarse, por favor.